Scott Disick duramente criticado por coquetear con Kim Kardashian. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas o al menos esa es la impresión que tienen los fans después de que se dieran cuenta del comentario que Scott había dejado en la más reciente publicación de Kim Kardashian, lo cual ha sido descrito como espeluznante, de mal gusto e incluso creepy. ¿Pero de qué se trata? Resulta que Kim recientemente compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram desde la oficina del diseñador Karl Lagerfeld, en la cual, según comentó, estaba tratando de encontrar inspiración para su próximo look de la Met Gala de este año. En las imágenes podemos ver a Kim realizando su ya clásica pose de puchero mientras posa al lado del famoso y supermillonario gato, mascota del difunto diseñador. Y como siempre sucede en las publicaciones de Kim, esta rápidamente se llenó de toda clase de comentarios, desde aquellos en donde le mandaban porras y le decían que estaban seguros que este año también deslumbraría con su atuendo, hasta aquellas personas que realizaron comentarios coquetos hacia la Sociality. Y es aquí precisamente donde la cosa se pone bastante turbia, porque los fans descubrieron que uno de los comentarios venía nada más y nada menos que del señor Scott Disick, quien, queremos creer a manera de broma no tan divertida, escribió Nice Puss, algo así como bonito gato. Esto no tendría nada de extraordinario de no ser que la palabra pussy es empleada precisamente para referirse a la parte íntima de una mujer. Como te imaginarás, los fans rápidamente reaccionaron al comentario de Scott diciendo que era realmente espeluznante, de mal gusto, vulgar e incluso llegando a decir esto es tan enfermizo porque básicamente él estuvo casado con su hermana. Curiosamente esta no es la primera vez que la actitud y los comentarios coquetos de Scott son criticados en línea. Es más, la relación tan cercana que tiene con Khloe Kardashian durante mucho tiempo levantó toda clase de sospechas entre los fans, rumorándose sobre una posible relación entre estos excuñados. Recordemos que Scott es el padre de los tres hijos de Corny, así que a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.